Tú eres muy consentida, ese cuerpo me fascina Baila mamito del día, daddy anti-gasolina Tú eres muy consentida, ese cuerpo me fascina Baila mamito del día, daddy anti-gasolina Ese cuerpo, ese cuerpo, ese cuerpo me fascina Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero mamacita Dame esa música Te quiero bailar Ese ritmo tropical Te quiero bailar Ese cuerpo tuya es sexy, sexy Mira como bailas mami Sexy, sexy Ritmo caliente, bebiendo agua al diente Dos tragos en tu mente, te pones caliente Ese cuerpo, ese cuerpo, ese cuerpo me fascina Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero mamacita Ese cuerpo, ese cuerpo, ese cuerpo me fascina Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero mamacita Tú eres muy consentida